¿Dónde está la campeona? ¿Dónde está la familia bonita? ¡Aquí está! ¡Yedicamos! ¡Chienka! ¡La Duk! ¡Y! ¡Va! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tenachón! ¡No caos! ¡No caos! ¡No caos! ¡No caos! ¡No caos! ¡No caos! ¡Morizante! ¡No caos espectacular! ¡Omba de voz! ¡Omba de voz! ¡Luna! 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 ¡Itale! ¡Coloc ID! ¡Coloc ID! ¡Cano Argentino! ¡No caos! ¡Cano Argentino! ¡No caos! ¡Italeñaonia! ¡Aquí está!